La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y Renfe han firmado hoy un nuevo convenio con los consorcios de transporte metropolitano de Andalucía. El nuevo acuerdo supone la integración de los tres acuerdos que coexistían hasta ahora y que permite el uso de la tarjeta del consorcio como medio de pago en los tres núcleos de cercanías de Andalucía, Sevilla, Málaga y Cádiz, así como en los servicios de media distancia Sevilla-Cádiz.